cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este juego que se llama meta run y bien meta run es un juego free to play el cual nos va a estar pagando más de 30 dólares jugando totalmente gratis así que bueno en este vídeo vamos a explicar todo relacionado al juego y explicaremos un poquito pues el que reward podemos ganar para la gente que está jugando free to play y para la gente también pues que tenga una nfc pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos repartiendo 5 matic en cada vídeo que subimos así que si quieres participar dejar un comentario y un like comentaros también que seguimos repartiendo becas de diferentes juegos en el grupo de telera y comentaros también que tenemos varios sorteos activos en twitter así que bueno pasaros por ahí por si queréis estar participando vale así que nada gente dicho esto comentaros si os gusta mi contenido suscribirse al canal deis me gusta el vídeo cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios hay mucha gente que ve mis vídeos que todavía no está suscrita así que a toda esa gente os invito a todos a que os suscribáis vale así que nada gente dicho esto vamos con el vídeo let's go y bien el proyecto que traemos hoy se llama meta run meta run es un juego free to play el cual pues lo vamos a poder jugar en el móvil y vamos a poder estar generando sin ningún tipo de inversión vale también vamos a poder invertir de hecho y tener unas cajas a la venta en el cual pues bueno va a ser random lo que nos pueda tocar dentro vale nos puede salir bastante bien ha jugado nos puede salir bastante mal luego os enseñar a ver lo que me tocó a mí pero bueno a mí en principio me salió bastante bien pero bueno os recomiendo un poquito que probéis el juego free to play si se os da bien luego ahí podéis hacer ya los cálculos si quieres invertir vale pero tenemos la posibilidad de poder estar generando cuando free to play así que bueno tampoco tenemos que por qué correr el riesgo así que bueno para que os hagáis una idea yo creo que mucha gente ya conoceréis el juego meta run vale ya lleva tiempo en activo y bueno aquí nos enseñan un poquito pues en qué se basa el juego tenemos los diferentes personajes vale este sería el robot y el de la sala sería el más top vale entonces bueno aquí estamos viendo un poquito cómo va a funcionar el juego y el tema del gameplay así que bueno intentaremos avanzar lo máximo posible en el mapa habrá obstáculos también pues bueno irá cambiando un poquito la velocidad y cada vez será más difícil avanzar vale y tendremos una puntuación en base a cómo quedemos en esta carrera pues estaremos generando una serie de opals vale recordar que ellos nos van a pagar en opals y luego estos opals los vamos a poder intercambiar por dinero así que bueno ellos ya tienen hecho pues un intercambio vale creo que son 270 opals a ver vamos a bajar aquí si 270 opals son un dólar así que bueno nos estará pagando en base a cómo quedemos en las carreras en cuanto a los nfts pues aquí tenemos los tres tipos de nft que vamos a tener vale luego entraremos a ver las rarezas y tal y vamos a ver cuánto se puede generar con cada uno dependiendo del porcentaje de victorias que tengamos pero bueno comentaros un poco por encima que vamos a tener este que es esta que es la más básica vamos a tener el robot que sería el siguiente y luego vamos a tener la de las alas vale que está bastante bastante chetada y bueno comentaros que si bajamos aquí abajo nos ponen el roadmap vital como siempre y aquí estarían pues bueno todos los partners que tiene vale vemos que está oscuro detrás x21 launchpad muy fuertes y luego aparte pues inversores también bastante fuertes así que bueno en este sentido sin problema de scams ni nada un juego bastante bien respaldado y bien en cuanto a los nfts están vendiendo unas cajas que cuestan 99 dólares vale yo me compré la caja pero bueno aquí hay que tener en cuenta que nos puede tocar una mierda y nos puede salir rentable o nos puede tocar algo bastante tocho vale así que esto tenerlo en cuenta y simplemente pues bueno aquí vamos a tener los personajes que nos van a poder tocar entonces vamos a tener a ignis el cual pues nos va a tocar nos va a poder tocar en clásico en épico o en legendario vamos a tener ahora lo que es el robot que nos va a poder tocar en clásico en épico y en legendario y tenemos a pena que nos va a poder tocar en clásico épico y legendario entonces en base a lo que nos toque pues estaremos generando unos rewards u otros vale y bien para que veáis un poquito cómo funciona el tema de los nfts tener en cuenta que cada nft va a tener un máximo de carreras al día vale por ejemplo si estamos viendo aquí los classic common pues tendrán 10 batallas al día así que con esto quiero decir que sólo vamos a poder estar generando en estas 10 carreras vale y vamos a poder levear lo máximo hasta el 15 hasta el 30 hasta el 45 dependiendo un poco la rareza vale tener en cuenta que aquí también nos pone una estimación de lo que podemos estar generando por rolas es un poco tirado hacia arriba ya que bueno es muy muy difícil que quedemos en el top 1 siempre y tal así que bueno esto es una estimación que hacen ellos pero yo no le haría mucho caso y le haría más caso al estel que os voy a enseñar más adelante así que bueno tener en cuenta eso vale dependiendo los nfts que tengamos tendremos unas carreras u otras para hacer al día y aparte de esto dependiendo del nft pues estaremos generando una cosa u otra ellos hacen también una estimación de precio aquí vale empezando pues el clásico que estaría cerca unos 90 dólares y acabando en el legendario mythical que puede valer cerca unos 800 dólares pero bueno esto ya sabéis que es muy rando ya que hasta que salga el marketplace y la gente pueda poner sus nfts a la venta no vamos a saber realmente el precio que van a tener y bien esto es lo que os quería enseñar vale porque aquí ya sí que hacemos una pequeña estimación de cuánto vamos a poder estar generando con cada nft dependiendo del porcentaje de victorias que tengamos vale obviamente los que los que sean buenos y los que ya tengan un poquito de práctica los que ya habéis estado jugando en el modo free to play pues seguramente podéis estar en el rango del 60 70 incluso 80 vale pero esto ya la gente que ha jugado entonces bueno aquí hay que tener en cuenta que la estimación de que hace es teniendo en cuenta las carreras vale si por ejemplo nosotros vamos a poder hacer 10 carreras imaginaos que tenemos un común vale y no ganamos ni una partida nunca entonces vamos a estar recuperando 5 dólares si tenemos un classic mythical 8 dólares si tenemos un legendario mythical pues estaremos generando 45 dólares esto teniendo en cuenta que no ganemos nunca vale esto es muy muy difícil entonces bueno para que os hagáis una idea yo creo que aquí lo más sensato sería un poquito mirar los rewards del 50 60 por ciento vale entonces aquí es donde cada uno tiene que hacer los cálculos oye decir mira pues yo soy bastante bueno gano bastantes partidas tengo más o menos un promedio de un 60 70 por ciento pues aquí podéis hacer unos cálculos más o menos de cuánto vais a poder ganar con cada nft entonces aquí es cuando tenéis que calcular vosotros si os compensa comprar un nft o no vale y bien para la gente que va a jugar free to play también tenemos una estimación de cuánto vamos a ganar vale vamos a estar ganando al día haciendo las 10 carreras diarias mínimo vamos a ganar 270 o palos vale que esto será un dólar al día así que bueno en un mes ya estaremos generando 30 dólares esto en el peor de los casos vale porque luego vamos a poder ser medianamente buenos poder rankear y poder generar más que eso para que os hagáis una idea jugando todos los días mínimo vamos a sacar el dólar entonces qué pasa aquí aquí nos hacen una pequeña explicación de cómo va a funcionar el free to play vale nosotros empezaremos con este free y luego vamos a poder seguir avanzando vale con los opals que vayamos ganando vamos a poder desbloquear los siguientes nfts entonces bueno yo aquí creo que igual al principio sería conveniente farmear los opalos desbloquear todos los personajes ya que bueno entiendo que la de las alas está un poquito más chetada que la que nos dan al principio y creo que puede ser más interesante intentar rankear con con esta vale entonces esto sería el peor de los casos un dólar al día pero también vamos a poder estar generando en el mejor de los casos 8100 no palos vale así que bueno si hacemos el cálculo de 8100 entre 270 pues podemos estar generando 30 dólares al día simplemente jugando con el personaje free to play sé que va a ser difícil si va a ser difícil pero al final es un sistema free to play y nos dan la oportunidad de poder generar entonces esto no es un juego que va a pagar a todo el mundo igual es un juego que va a premiar al que sea bueno entonces oye tenéis la oportunidad de jugar free to play seguramente haya gente que ya lo esté probando que esté generando muchísimo más de un dólar al día así que bueno la oportunidad está aquí si os mola el juego para adelante y bueno que tengáis en cuenta un poquito eso que de momento está pagando así que aprovecharlo y darle cañita y bien gente comentaros que a mí me tocó oro vale en épico y en mítico así que tuve bastante suerte si venimos a ver los rewards pues aquí podemos ver cuánto vamos a poder estar generando al mes vale bueno no al mes hasta que se acaben las carreras de este nft vale porque ya sabéis que los nfts están limitados y estos rewards están sacados en base a las carreras que va a poder hacer en toda su vida vale entonces teniendo en cuenta que podamos ganar el 50% si venimos aquí a épico y mítico pues vemos que podemos estar generando cerca unos 460 dólares así que bueno a mí me ha salido bastante bien ya que el cofre me costó 99 dólares pero bueno tener en cuenta que puede tocar cualquier cosa vale nos podemos comer una mierda así que eso tenerlo en cuenta también y siempre con cabeza si vamos a invertir y tener en cuenta un poquito los rewards vale así que de momento no sé lo que vamos a hacer con el nft mi idea era dar becas pero tampoco tiene un sistema muy claro de becas entonces no sé si venderlo no sé si jugarlo no sé qué hacer y por último comentaros que los enlaces de descargas los tenéis aquí vale para poder registrar vuestra cuenta pues tendréis que venir aquí al marketplace yo os voy a dejar enlace en la descripción por si queréis utilizar mi referido ya que por utilizar referidos también puedes estar ganando estos opals vale así que bueno os recomiendo también que paséis los referidos a vuestros amigos y tal para que podáis estar generando un poquito más con este sistema de referidos así que bueno los juegos el juego lo tenéis aquí para descargar y acordaros siempre de intentar descargar el juego desde la web oficial vale para evitar algún tipo de problema así que bueno aquí tenemos el juego hay que jugarlo en el ordenador no sé si será viable jugarlo en emulador yo de momento no lo he probado así que bueno os recomiendo a todos yo creo que es un juego muy preparado para móviles así que os recomiendo a todos que lo probéis que no juegues si os gusta para adelante y si no os gusta pues ya sabéis que tenemos mil opciones en este canal así que poco a poco seguiremos subiendo más contenido free to play y todo tipo de contenido en general así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo comentaros que si os gusta mi contenido suscribirse al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios vale nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau